Estoy bien aburrido y no sé qué hacer. Pero no me sirvió de nada descargar el chip. Descargar filmó la nave, solo me gastó el espacio y no me sirvió de nada porque no podía hacer nada. Los voy a dejar ahí. Ok, bueno, no, aquí hay un Poodle. Los Poodles son muy malos. Así que... Hola cabritos Poodles. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. ¡Todo lo que pasa bien! ¡Muere zapallo! ¡Muere! ¡Muere zapallo! ¡Muere zapallo! �� piss con un idioma para mi 320 y если no, no forgive me y no. ¡Es lo que pasa bien! ¡Muere zapallo! ¡Muere zapallo! ¡Muere zapallo! ¡No me parlo así! Y se me dice, ¿cuánto, mami? Que pasó bien. Que me duele mucho el corazón. O más bien, la mano. Oye, como que apenas lo subí, me hicieron como unos rollitos chiquititos en la piel. Y me hace mucho, ¿verdad? Pero se me sonó a decir, ¿verdad? Que, ¿verdad? ¡Mamá, mamá! Oye, pues, anónchate. Mañana va a pedir en la plaza. ¿Qué pasó? Pero si estoy muy aburrido. Jugamos ya en la casa, afuera. Como si fuera tan fácil. ¡Nadden, naddenazo! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, insete! ¡Vamos, insete! ¡Voy a pasear! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Dia hola! ¡Salí a mandar en bici! ¡En su bici! ¡Y en la dinámica! ¡Y en la dinámica! ¡Y en la dinámica! ¡Y en el canal de los que se publica con ustedes! ¡Y se iba grabando para la banda! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Soy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no vieron que era un achaquet amarilla! ¡Era un achaquet... Y se me salió una cosita... ¡Bueno, porque me sobra así! ¡Cortan una circulación así que...! ¡Ya no hay nada más que hacer! ¡Estoy triste en la alcantarilla! tan triste como una papa estoy muy, muy triste porque se está expandiendo el coronavirus se está expandiendo el coronavirus solo perdió un segundo un, dos, tres ya, besito llego el, no llego el coronavirus no alcanzo un video y en el lugar del coronavirus no estoy viendo un video aunque estoy un poquito raseado suéltate, no te deprima solo suéltate miren mis ojos miren como los tengo son muy blancos no manches bueno ya, mi supervisión mi visión estúpida de siempre como ustedes siempre me ven no uso lentes pero sí los uso es difícil ponérselos porque como estoy agarrando el celular entonces estoy cuando ya nos estamos viendo y no sé qué contenido subir porque en el otro video no subí ningún nombre al video aquí que hoy tendrá un video un Vicente Verge Zarboy ña, ña ¿dónde? auchi pibre no, vamos a ir ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿por qué? qué bonito eso lo único es que me da un poco la paz como siempre yo siempre dejo para la última hora vamos a buscar un árbol muy débil muy fuerte ¡ay! ¡estoy volando! ¡Nati, grábame así! Nati, grábame tú solo sostienes lo más de lejos estoy volando me metí a ver como se dice un mundo neumático sí en el neumático ¡vamos a volar! ¡corran, Vicenticos! ¡corran! ¡ay! ¡saluda! hola 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 miren su pelo se hizo tres miren su pelito hermoso tiene tres vean las sombras vean las sombras da mucho miedo Nicol, ¿verdad? me acuerdo que el otro día vi un video de una bebé que se alusionaba con la sombra en serio estaba como ¡ah! gritando por su sombra es como medio raro porque una persona ya sabe que es una sombra yo cuando era bebé pasaba lo mismo entonces muy difícil ¿verdad? ¿verdad? ahora sí podemos hablar no habíamos encontrado un árbol ¿no es lo que tengo? tengo té rojo no quiero entrar ¿tengo? ¿en serio? tengo té rojo bueno, miren tengo té rojo no, mentira es pura agua con colorante tóxico si no saben que es un colorante tóxico ¿lo tenemos que llevar? sí ¿me podrías dejar en paz? estoy grabando un video tóxico ¿y tú? ¿quién lo ha matado? pues hoy me salió una tida ¿qué es una maldita? también tengo seis años bueno, ya no sé qué es así que como ahora en adelante subo videos sin nombre ¿están pintados? ¿te los llevas? tendré que ser miren qué preciosuda ¿lo llevas? más grande ese será el gato que jamás tendré ¿lo llevas? sí me está botiendo hola 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 ¿y quien? tiró sangre de ahí arriba yo creo que de ese hoyo tiramos sangre y como que se desbordo y cayó ¡Monje! No quiero más, mejor. ¡Cris! ¿Hay mejor? ¡No, pero queda cerca! Ahí, ¿sí? ¿Se escucha bien? Bueno, ya me voy a callar. Hola, Nicole. Hola. Les voy a contar que hice mi primer sushi. Hola. Les voy a contar que hice mi primer sushi. Y mi maldito sushi. ¿Dónde está mi maldito sushi? ¿Dónde está mi maldito sushi? ¿Dónde está mi maldito sushi? Está de adhesivos. Bueno, como siempre, el juego para todo para último, ¿verdad? Así que se los voy a enseñar. Miren la ricura que hay acá. ¿Esto podría jugar para...? Para ustedes. Sí. Oye, mirá. ¿Esto lo podría jugar para el colegio? ¡Buen apetite! Ah, ¿verdad? Le tengo que traer las cucharas y la falta. No, pero Vicente... ¿Qué? Le llevamos. ¡Cállate! Lo llevamos. ¡Cállate! No, porque después me maté. Sí, sé, pero... ¿Para que se lo coma más rápido? Ya. Para que se lo coma más rápido. ¿Para que se lo coma más rápido? ¿Para que se lo coma más rápido?